En el barrio Barandillas de la ciudad de San Pedro Sula, un grupo de antisociales disparó este martes en horas de la mañana contra una unidad de transporte público y después procedieron a bajar a los pasajeros para incendiar el autobús de la empresa Impala. El cuerpo de bomberos indicó que el hecho fue registrado exactamente una cuadra adelante del supermercado Junior, ubicado en la segunda avenida entre la 11 y 12 calle. Por su parte, las autoridades explicaron que al menos cuatro sujetos que se conducían en un turismo azul interceptaron el bus, le hicieron un disparo para detener la marcha y posteriormente lo incendiaron. Uno de los pasajeros que iba a bordo de la unidad se expresó y dijo, pedimos al gobierno que ponga mano dura contra estas personas, le pedimos al gobierno que no los capturen, sino que los maten. ¿Cómo es posible que andaban con fusiles AK-47 y fusiles R-15? Estos hechos usualmente son atribuidos a maras, pandillas o crimen organizado que se dedican en gran parte a extorsionar al rubro del transporte. Pero serán las autoridades y los entes investigativos quienes realicen las pesquisas correspondientes al caso y determinen el por qué se dio el suceso. Y como usted lo ve en pantalla, solo bastaron minutos para que la unidad de transportes Impala que recorre San Pedro Sula, Puerto Cortés y viceversa, se convirtiera totalmente a chatarra. Informando para Porvenir TV y Porvenir Estéreo, Noé Esaú Pérez.